Nuevamente bajó $7.50 el precio del gas LP en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para esta semana que abarca del 22 al 28 de mayo, por lo que el cilindro de 30 kilos estará costando $757.20. Otra vez muy buenas noticias para las personas que necesitan comprar un cilindro de gas LP, ya que el precio bajó esta semana de nuevo $7.50, toda vez que la semana pasada costaba $7.64,70 y para estos días era de $757.20. Como cada semana, CPS, Noticias y Tribuna de la Bahía dan a conocer el costo que tendrá el combustible que, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio del kilogramo con IVA es de $25.24 y el precio por litro con IVA es de $13.63, llevando semanas seguidas que baja el precio de este combustible y se espera que así continúe, ya que el acumulado de aumento ha sido de $185 en 13 semanas. Es importante mencionar que Profeco tiene un monitoreo constante semana a semana en los autotanques que están en campo registrando el peso que están dando, ya que deben demostrar el precio al público tanto en litros y el total que ya se lo compartimos. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.